...legada del rubro de los remiseros en general. Mari, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, hoy nos enteramos de la noticia de que los taxis aumentaban las tarifas y bueno, cada vez que hay un aumento nosotros tratamos de informarlo para que la gente se atenga a que el pasaje aumenta. ¿Es el caso de los remiseros también? En el rubro remis, la cual yo represento acá pronto, hemos aumentado la tarifa en el mes de septiembre, donde una mínima de base, salir de la empresa hacia la casa es 25 y a cualquier punto de la ciudad, desde la casa a otro lado, la mínima es 27. Esa es la diferencia porque es general que la persona va a buscarlo y no es lo mismo que salga de base. Claro, ¿y cuándo deja de ser mínima? ¿Los cuántos kilómetros? Después de las 10 cuadras deja de ser mínima y a medida que va el pasaje, su recorrido, nosotros tenemos las puntuaciones en las cuales tomamos y nos dirigimos al principio es de 2 pesos y cuando es más largo es de 3 y termina con una diferencia de 4 pesos en cuanto a distancia. Bueno, ¿más cantidad de vehículos o no? Tenemos más cantidad de vehículos porque el trabajo así lo requería, se pidió nuevas habilitaciones de vehículos, se habló con el director de seguridad vial y urbana y dimos más pormenores para que puedan habilitar nuevos coches. Como verás, acá también hay unidades nuevas donde los propietarios hacen enormes esfuerzos para cambiar su vehículo porque en la reunión que tuvimos con el señor Schneider, él decía que la antigüedad de los vehículos debe llegar ahora a 5 años de antigüedad para ser habilitado como servicio de remis. Entonces, bueno, han cambiado un poco las leyes, los obliga a tener que cambiar las unidades. Sí, es como que de ahora, a partir de ahora, quien se inicia en el rubro de remis o taxi, la habilitación municipal le va a exigir una antigüedad de 5 años por el estado de los vehículos y para que el servicio sea un servicio, si bien el servicio es puerta a puerta, pero sea un servicio de excelencia. Claro, y también en algún momento hubo unidades adaptadas a discapacidad, ¿eso sigue? En el momento ahora no hay ninguna unidad adaptada a discapacidad porque lo que era la rampa era muy incómoda y requería mucho esfuerzo por parte de la persona que lo ejercía. Hubo varias cangús para ese fin y hoy por hoy creo que no hay ninguna. Sí, tengo entendido que está adaptada hoy a la unidad del hospital que ejerce esa función. Bueno, ¿se puede decir que este año, a pesar de lo difícil que ha resultado, es fructífero para este rubro? Sí, por ahora vos ves que están excelentes unidades. Acá se cuenta con 4 unidades de 0 kilómetros en la presa pronto, que han hecho un enorme esfuerzo para cambiarlo y tenemos también personas que se han agregado al rubro y día a día están aprendiendo lo que es el servicio. Claro, la ciudad se expande, entonces es necesario sumar unidades. Exactamente. Hoy por hoy estamos contando con 19 unidades, 20 unidades y a veces no alcanza, así mismo no alcanza. Un día de lluvia con mucha congestión no damos abasto. Bueno, ¿te gustaría decirnos algo más, comentarnos algo más? Lo que te puedo decir es que muchas veces se critica, hay los remiseros del día de lluvia, no hay nadie, que esto, que lo otro. De mi parte y en representación por quienes estamos acá, pedimos las disculpas porque a veces no llegamos. Es que no llegamos porque estamos saturados, gracias a Dios, de trabajo hoy por hoy. Y no es culpa ni de un basista, ni del vehículo que tal vez llega unos minutos tarde o llega tal vez no espera porque en el momento que nosotros vamos a golpear, a tocar bocina en una casa y el pasajero no está. Hay cinco personas más que nos está esperando. Entonces pedimos un poquito de puntualidad de parte de la gente de que si pide el servicio de remis, cuando el coche llegue, que esté listo para subir. Muchísimas gracias, Mari, y a disposición. Por favor, y a disposición de todo y desde ya muchas gracias a la gente también porque si el servicio de remis y hoy hay gente que cuenta con unidades nuevas, es gracias al trabajo para con la gente.